Estamos en la Casa Museo Pedro Nel Gómez y tenemos un proyecto nuevo, el Tapita Project. Queremos que todos en Medellín participen con nosotros de este nuevo proyecto. Estamos buscando 20.000 tapas de todos los colores. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, queremos invitarlos a todo como escuchar de una manera que estamos haciendo un proyecto gigantesco acá en el Museo Pedro Nel Gómez. Vamos a hacer el rostro del maestro con tapas. Es una cosa que va a llamar muchísimo la atención. Es un arte innovador acá en Medellín. Miren, les vamos a mostrar. Necesitamos tapas de todos los colores, de todos los tamaños. Por favor, colabórenos. Acá los embajadores estamos acá en este museo y queremos que todos nos vayan buscando en la casa, en los restaurantes, donde más puedan y nos llamen. Nosotros recogimos estas tapas. Son 20.000 tapas, entonces es un proyecto muy hermoso, pero necesitamos la colaboración de todos ustedes. Gracias. Ya nos quedamos en qué decir. Sí, acá los embajadores del arte en el Museo Pedro Nel Gómez. Vamos a realizar una hermosa obra, pues, acá en el museo. Y todos ustedes pueden ser parte de él también. Necesitamos que nos colaboren recogiendo tapas para que todos podamos hacer esta obra juntos. Muy buena parte de los proyectos de embajadores, este también es una obra colectiva y se necesita del aporte de todos y de cada uno. Entre todos podemos sacar adelante este proyecto, que será un homenaje hecho por embajadores y por la Casa Museo Pedro Nel Gómez, en honor al maestro y para la comunidad. Así que esperamos el aporte de las tapitas. Bueno, hola, soy Lora Campillo. Vamos a seguir trabajando con todo el proyecto de Tapita Project en Medellín. Va a ser una obra sensacional. Esperamos que nos traigan, bien sea al museo o a cada uno de los embajadores en la familia, recoger todas las tapas de todos los colores para que quede una obra monumental. Los esperamos con su colaboración. Los esperamos a todos. Ustedes ya saben cómo nosotros nos disfrutamos esto, pero nos lo disfrutamos más cuando toda la comunidad y en especial los paisas. Los paisas los queremos mucho. Queremos que todos traigan sus tapitas, que se acerquen acá a la Casa Museo, que vengan una tapita, es importante porque necesitamos para nosotros, eso son las pinceladas. Y las pinceladas son de todos los colores, entonces los esperamos. Contáctenos a cualquiera de nosotros, también podemos siempre recogerlas donde ustedes estén. Bueno, los queremos. Bye. Chao. 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 Chao.